¿Soy bueno o no soy bueno jugando a Rocket League? No, eres malísimo, bueno Eso es una opinión subjetiva tuya Que no sé ni quién eres Aunque hayas puesto un comentario a saber si es tu verdadero nombre Yo soy bueno, ¿vale? Soy bueno, depende siempre con quién me compares Vamos a preguntar al juego Vamos a preguntar al juego si yo soy bueno o no soy bueno Rocket League, ¿soy bueno o no soy bueno? ¿Qué grado de calidad tengo? ¡Pam! Ahí lo tienes, profesional Profesional, lo pone ahí Soy profesional Y una vez resuelto este dilema, vamos con el mejor partido de la historia Leyendioso se queda corto Dentro vídeo, dentro repeticiones, dentro música Dentro ranked de uno contra uno Contra It's Harry Harry, Harry, tranquilo, tranquilo Ya sé que yo me vengo muy arriba Pero no hace falta que me marques a los tres segundos Bueno, esto lo remontaremos Yo soy el naranja No han pasado ni 25 segundos y ahí me escapo Harry va para atrás ¿Qué haces, Harry? Yendo para atrás Marco a placer y ¡boom! Uno a uno Venga, voy a demostrar de qué soy capaz Harry, tranquilo, tranquilo, tranquilo Vas a marcar A no ser que seas malísimo Es que lleva un sombrero De, de mago ¿Qué haces? Que eres fan de Harry Potter ¿Cuántos años tienes, Harry? No sé si puede estar aquí siendo menor Bueno, ahí estamos Atención Toquecito, vaselina ¡Oh! Me ha dolido hasta a mí ¡Oh! Bueno, es igual Voy ganando un palo a cero Empate a uno Se la lleva Harry Ahora que lo estoy pensando Los fans de Harry Potter Ya son mayores de edad Porque empezó hace mucho El ser humano es igual ¡No! Bueno, dos a uno Quedan tres minutos Esto promete Yo creo que podemos remontar Vamos, Rock Esa elegancia Esa conducción Demuestra por qué eres el rey De Rocket League Por lo menos en este canal ¡Vamos, vamos! ¡Bum! Dos a dos ¿Habéis visto? Qué silencio Qué pausa dramática ¡Salta! ¡No! ¿Pero por qué saltas tanto? Qué tonto soy Bueno, tres a dos Le he dado dos goles de saque Ahora él no va Y la tiro al poste Voy a rematar ¿No? ¿Qué haces? Qué tonto eres Que se la lleva a la contra La va a marcar otra vez ¿Otra vez la vas a fallar? Harry Harry, en serio ¿Qué haces, tío? La ha cagado muy fuerte Harry Pero bueno, no pasa nada Ahí estamos Se la escapa Escapa el solo en una contra Solo me ha marcado de contras Y de goles de saque Venga, cuatro a dos Dos minutos para remontar Vamos, Rock Tú puedes Me escapo solo turbo Golecito fácil Vale, cuatro a tres ¡Oh! Casi la marca Suerte que la he salvado Cuatro a tres Tengo que empatar Voy a hacerle el zigzag cheese Por aquí Por allí El crossover de Rocket League A lo Campazo A lo Iverson Ahí estamos Mira, 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 mira No llegas, no llegas No llegas, no llegas No llegas ¡Gol! Espera, espera Tengo que descansar un momento Un momento Pero esto no está, ¿eh? No está, ¿eh? Seguimos Cuatro a cuatro Voy a marcar ¡No! Y fallo Y otra contra Este tío está jugando a judo conmigo Harry me está haciendo judo Está aprovechando mi fuerza Mi ataque En su favor En mi contra Qué listo es Harry Pero bueno, no pasa nada Un minuto para remontar Vamos, gol de saque Gol de saque Lo veo, lo veo Lo estoy visualizando ¿No la salves? Cabrón, la has salvado Cuarenta y nueve segundos No, no, no Que me marca No que me marca Rock, sálvala Sálvala, sálvala bien Sálvala ¡No! ¿Qué haces? Esto es gol Dos goles no lo remonto Y Harry va a rematarla Y la salva Que no te enteras Harry Madre mía Ha evitado el mismo Tres goles suyos propios Debería llevar ocho goles Bueno, atención Porque ahora sí llega el crossover Ahora sí llega el zigzag cheese Fíjate, fíjate ¡Oh! Crossover Por aquí No, por ahí Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Mira, por aquí No, 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 no Por ahí Mira, mira, mira Otra vez, otra repetición ¡Oh! ¡Qué grande eres con el crossover! Iverson out consumer ¡Vamos, Rock! Veinte segundos Diecinueve segundos Vamos Que aún tienes tiempo de ganar Y evitar la próloga ¡Qué golazo! Con el zigzag cheese Que siempre funciona Vamos, diecisiete Mira, qué choque Nadie quiere ceder Nadie quiere perder Vamos, esta es mía Catorce, trece Lo voy a meter desde aquí ¿Es gol? ¿Qué va a ser gol? Si vas apuntando para afuera ¡Vamos! Diez segundos Ojo a la contra Ojo que Harry es muy bueno con la contra Vamos ¡No, no! ¿Por qué? No, Rock Que me marca Le va a dar tiempo Cuatro Tres Dos No, por favor No puede acabar así Este partido no puede acabar así Dos Uno No tiene tiempo No tiene tiempo No tiene tiempo Es imposible No puede hacer magia No, no tenía tiempo Se ha acabado ¡Próloga! A disgustos Me va a matar este juego Madre mía Bueno, pues aquí tenemos la próloga O la prórroga Como os gusta decir a vosotros Ahí estamos Vamos Ese gol Vamos Le hago el chis Le hago el chis otra vez Y no Me ha hecho la de casillas ¿Lo habéis visto? ¿Qué? Me ha hecho la de casillas Y se escapa solo No, 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 no Esto ya está Madre mía Qué tensión en la prórroga Quiero ganar Perdón, próloga Perdón Que lo he dicho mal Vamos Ese centro es medio gol Ese centro es medio gol Esto va envenenado No, la salves Cabrón Va, 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 va No, no fallo No, no, que me la marca Me la marca Esto ya está Esto ya se ha acabado No, qué salvada Increíble la salvada ¿La habéis visto? Oh Impresionante Bien, Rock Bien, pero la jugada no está La jugada no está Recupérate, Rock Recupérate Ojo que la marca Mis cojones al aire No la vas a marcar Hoy no es tu día No pasarás Gandalf Casillas Quien sea El cancerbero Aquí no pasas Hoy no marcas Este partido lo voy a ganar yo Y además lo voy a ganar ahora mismo ¿Que no? Espérate Vamos, otro centro Venga, lo tengo Es mío, es mío Vamos, Rock Va, que lo tienes Que esto tiene que ser gol Tiene que acabar Que el vídeo se está haciendo largo Vamos, vamos, vamos En el otro lado Vamos, Rock Ahí ese centrito Déjalo volar Déjala volar Déjala volar Ahora, ahora sí Cámara lenta Eso es bueno La música en crescendo Eso es bueno Está llegando el gol Ojo que entra No, el muy cabrón la salva Pero espérate 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 que estoy bien puesto No, de tacón no De tacón no Ah, de tacón Gol de tacón Para ganar un arranque En la prórroga Me da igual que sea bronce Me da igual que haya fallado Un montón él Me da igual que yo sea muy malo El juego dice que soy profesional Y acabo de marcar Un gol De tacón En la prórroga Soy el puto amo No soy el puto amo No, bueno, no sé No, no os caéis bien Bueno, ahí desde mi punto de vista Y se acabó el partido Espero que os haya gustado El vídeo Y hasta la próxima ¿Por qué estoy tan enfadado? Creo que tengo que ir al baño El vídeo Un saludo Gracias.